De nuevo con ustedes, con Tobin Pensini por Globovisión, revisando la página web de Globovisión. El CICPC brindó balance de secuestro y detalles sobre el caso alias El Juvenal. 305 casos de secuestro fueron denunciados durante el 2017, que creo que son pocos, creo que tú estás haciendo ese reclamo a la ciudadanía, que son muy pocos los que están denunciando. De 435 víctimas, 203 fueron liberadas mediante pago. Posteriormente funcionarios desarticulan la banda y 133 fueron liberadas gracias a la actuación del organismo, dice Douglas Rico, que es el director del organismo. Actualmente a escala nacional, según las denuncias registradas, el cuerpo especializado, nueve personas permanecen en cautiverio, agregó el comisario Douglas Rico, pero hace el llamado que llaman el número 0800, secuestro, que continúa activo. No sé si hacen mención sobre los últimos días de lo que ha ocurrido en este festival, usando tus palabras, de secuestro en Caracas. Pero quería también preguntarte algo, viene Navidad, muchas personas se van al exterior o van a la playa o salen de sus residencias, es lógico. ¿Qué pasa con esos conjuntos residenciales? ¿Cómo se puede la gente proteger de alguna manera? Por favor, Pedro, permíteme hacer una aclaratoria con relación a las cifras oficiales. Lo primero que hay que decir es que hay dos realidades que tienen que conciliarse, Pedro. Una cosa son las cifras oficiales que emanan de la denuncia ciudadana, que se interpone ante el CICPC, que se interpone ante el CONAS de la Guardia Nacional, que se interpone ante el Ministerio Público y que consolida las cifras oficiales, que son un marcador muy importante del Ministerio y del Interior de la Justicia, y otra cosa es la percepción ciudadana. ¿En qué país estás? Estás en un país donde el ciudadano, cada vez que le pasa algo ilícito, acude a su policía a denunciar. Entonces no tienes problema con la percepción ciudadana, porque lo que siente la gente lo transmite a su institución. Pero en los países latinoamericanos, y lo vivió México, lo vivió Colombia, lo vivió Brasil y lo vive Venezuela, el ciudadano se alejó de las instituciones. ¿Cómo concilias tú las cifras oficiales con la percepción ciudadana? La única herramienta que existe es la encuesta de victimización nacional con cargo del presupuesto del Poder Nacional. Colombia y México tienen la encuesta a cargo de su presupuesto federal y concilias las dos realidades. Nadie está diciendo que el Ministerio del Interior y Justicia, o el CICPC, o la Guardia Nacional, o el Ministerio Público están diciendo algo indebido. No, están diciendo lo correcto, amparados en sus cifras oficiales, pero están dejando por un lado la percepción ciudadana. Y una de las primeras recomendaciones que hago, Pedro, es el Instituto Nacional de Estadística en el año 2018, con veeduría de las ONG venezolanas y las universidades del país, tiene que hacer una robusta encuesta de victimización nacional para preguntarle al ciudadano qué tipos de delictuales lo han golpeado en los últimos 12 meses, y número dos, qué piensan de sus instituciones municipales, estadales, nacionales, para que tenga una radiografía el gobierno. ¿Sería bueno que ellos mismos le pidieran a alguna de estas encuestadoras, un data análisis o cualquiera de estas que hicieran esa encuesta? Sería excelente, Pedro, ¿por qué no? El delito tiene que unirnos a todos. Esto no puede ser ideologizado, no puede ser partidizado. Este es un tema que nos tiene que involucrar a todos, porque en las calles y avenidas de este país están las esposas nuestras, nuestros hijos, para otros sus nietos. Es un tema que tiene que unirnos a todos. Entonces, realmente lo de las cifras, ciertamente, esas son las cifras formales, son las cifras oficiales del 6CPC, no conocemos las del CONAS ni las del Ministerio Público, pero mucho menos conocemos el tema de la percepción ciudadana. Nosotros estimamos que en Venezuela solo se denuncia máximo el 30% de los secuestros acaecidos a lo largo y ancho del país. Eso no es nada. Hablando sobre recomendaciones para conjuntos residenciales. Sí, aparte del tema del secuestro y la extorsión, que lo tocamos en segmentos anteriores, Pedro, en esta temporada decembrina, usualmente el hurto con fractura en bienes inmuebles residenciales se incrementa. Es decir, la delincuencia sale a patrullar, por decirlo entre comillas, en calles, ver los bienes inmuebles tipo casas o quintas que pudieran estar solos. Alguien de la banda se baja a tocar timbre, se van a los edificios a tocar los timbres, los intercomunicadores y empiezan a campanear la zona, ver los escapes o no y proceden a penetrar ilícitamente. Un informado a veces de servicios públicos. Correcto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, tenemos que elevar el tejido vecinal. Es decir, tenemos que irnos como buen samaritano a conciliarnos con nuestro vecino de la izquierda, de la derecha, de arriba o de abajo, si estamos en una propiedad horizontal, tenemos que, hermano, voy a salir, este es mi número, ¿cuál es el número tuyo? No va a venir nadie. Tenemos que entretejer el tejido vecinal muy importante para saber lo que está pasando en nuestra zona, qué está pasando en nuestro conjunto residencial para protegernos. En la zona. Y si tienes poder adquisitivo, es el momento de invertir en tecnología. Visto lo que nosotros vislumbramos para el 2018, ya con el tema económico sabido, con los temas políticos y el tema que hay con la inflación y la escasez, algunos tipos de lectuales van a incrementar, Pedro, invertir en tecnología es importante. Por ejemplo, rejas eléctricas, cámaras. Inclusive en las casas o quintas, puedes hacer el simulador de habitabilidad. El simulador de habitabilidad te va a encender las luces, te las va a apagar, te va a prender algunos equipos que generan ruido como radios y televisores y va a simular la habitabilidad en ese bien inmueble. Y creo que es importante para despistar un poco. Ok. En cuanto a seguridad personal, las camionetas blindadas a veces pueden ser favorables a ese no, porque tú estás en una camioneta blindada y te apuntan, es muy difícil tener las agallas porque hay que conocerse mucho. Tú no sabes cómo va a reaccionar o una señora que esté en una camioneta blindada. Excelente pregunta. Lo primero que diría, si tienes el poder adquisitivo para brindar a un vehículo automotor, tienes que conocer todo el proceso de blindaje de tu carro. Tienes que apersonarte a la blindadora, saber lo que están haciendo en tu vehículo, conocer de qué es capaz ese blindaje. Ese producto es muy importante que lo conozcas porque hemos conocido el caso de que una banda criminal con armas cortas inclusive han rodeado un vehículo blindado y la presión psicológica no la aguanta el conductor y ha aperturado las puertas y se ha dejado someter. Conocer el tipo de producto que estás adquiriendo, que te lo expliquen y verlo presencialmente es pieza fundamental. Sobre el tema de que los fusiles pueden más que los blindajes. Bueno, el blindaje estándar, que es el nivel 3, evidentemente no soporta el uso de fusiles en su contra. Pero creemos que solo el 10% de las bandas criminales o un poco menos tienen la capacidad de tener fusiles para cometer los delitos que hemos estado conversando a lo largo de tu programa. Recomendaciones generales que siempre haces, por ejemplo, que uno tiene que pasar bajo perfil, usar la sabiduría del sentido común. Y la sana malicia, ¿no? ¿Qué tanto hablamos, Pedro? Las recomendaciones individuales a la familia venezolana, al venezolano, nadie le está diciendo al venezolano que no disfrute, que no tenga esparcimiento. Lo que queremos es que Mutes, en esta temporada decembrina que vienen fechas festivas, llega a ese hogar, llega a casa de tus amigos temprano y quédate hasta el día siguiente. Lo que no queremos es que tú llegues a esa casa y en la madrugada salgas a repartir un gentío. No, tienes que pernotar allí, quedarte allí hasta que se haga el día siguiente. Tú no puedes salir a llevar a la abuelita, al tío, al padrino, a tus amigos o a la novia. Y llegar a la novia. Usted se quedó allí, se quedó allí a disfrutar, echó las colchonetas en el piso y te quedaste a disfrutar allí en familia. Pero no hacer ese transporte público a lo largo de la noche. Dos, la gente que tanto le gusta hacer deporte en la calle. Se comprende, pero estamos diciendo en tu programa que hay una banda criminal en Caracas que se está llevando a la gente que está a pie. Yo creo que es mucho más sano por ahora, en este mes de diciembre, que inclusive empieza la rotación de funcionarios policiales que van a dividirse esta época. Unos salen de vacaciones, otros se quedan de guardia, mermando un poco la fuerza a pie. Yo creo que es mejor hacer el deporte en sitios cerrados, en sus gimnasios, en sus residencias y no exponerse necesariamente a estar caminando. Porque cuando usted camina, trota, cerca de su residencia, el delincuente sabe que usted vive cerca, que ese es su poder adquisitivo y que yo me lo puedo llevar porque usted vale. Entonces le estamos dando mucha información si usted hace cuenta. Las recomendaciones para el gobierno, ya para terminar. Pedro, rápido. Vamos a dar un paso adelante con el portal de los más buscados. Hemos insistido. Ayer todos vimos en las redes sociales videos de secuestro. Bueno, que el Estado venezolano esos videos los mejore y que los difunda en la televisión, pidiendo información de esas personas que actuaron en esos secuestros y ofreciendo recompensa robusta. ¿Para qué? Para dar con la identificación de esas personas, por un lado, pero también con su captura. Tenemos que ir a un paso adicional que ya otros países lo han hecho, Pedro, de buscar información en tiempo real, utilizar la televisión como una herramienta eficaz en la lucha contra el crimen y la violencia. No puede estar solamente el portal de los más buscados vía online. Tiene que tener difusión en la televisión. Tanto los que están contumaces en el proceso penal venezolano como los que cometen delitos graves como el secuestro, el robo o el homicidio, quedan filmados y difundirlo como hacen los países desarrollados. Lo segundo, Pedro, por favor, tenemos que reconducir el presupuesto de la nación para disminuir el gasto militar y orientarlo en gasto de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, Fermín. Todo lo mejor para el 2018 y para las familias venezolanas. Ojalá que no tengan que utilizar todas estas recomendaciones, pero que eso sí, sean prudentes y usen, como dices tú, el sentido común y la sana malicia. Bueno, ya regresamos con más para ustedes. Para despedir con Toy Pensini por nuevo, Vicio.